Una víctima, una abuela de 85 años, donde le hace llamar el supuesto hijo, y dice que estaba en el banco, y bueno, en el punto de fe, que se va a decir que junte todo el dinero, en este caso eran dólares, juntó 100.000 dólares, que ella, digamos, no es que lo juntó, lo tenía ahorrado hace muchos años, y bueno, hizo pasar de que una persona del banco, un contador iba a retirar el dinero para alcanzárselo a su hijo, y bueno, esa persona preparó todo en una bolsita, y bueno, se lo entrega así, en forma tan burda, ¿no? Y ahí en más tuvimos que trabajar con cámaras, y bueno, todo lo existente en el lugar de la zona, en una zona céntrica, por lo cual se encuentran muchas cámaras domiciliarias, y en base a esa hicimos un trabajo, una carrera investigativa donde se puede individualizar a la persona que fue y retira el dinero, donde se hace pasar por esta persona del banco, y inclusive con la misma vestimenta, la característica, se hizo un allanamiento ayer, en un barrio acá de Paraná, y se pudo detener a esta persona por orden judicial, y en el allanamiento se secuestró parte, no parte del dinero, sino un dinero nacional, que no se pudo justificar, así que hoy se continúan con otros allanamientos en el día de la fecha, en base a este cuento, y a otros que han sido suscitados acá en la ciudad de Paraná. Claro. Ya detuvieron entonces a uno de los sospechosos. ¿Se sabe si hay más personas involucradas en este hecho, en grado de complicidad? Sí, 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 porque hay un grado de complicidad, porque hay una logística previa, hay quien llama, es la persona que va y retira el dinero, digamos, hay toda una banda, digamos, en el cual están operando de este tipo de maniobra, y bueno, estamos tratando de barratarla, ya encontramos a uno, y bueno, seguimos en el día de la fecha con otros procedimientos en el cual se van a realizar en el transcurso del día. Gracias. 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 Gracias.